Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Todos los años, el 23 de abril, se celebra la fiesta de la comunidad autónoma de Castilla y León, en memoria a los comuneros. Villalar, hasta el año 1932, simplemente era Villalar. Villalar de los comuneros es un municipio y localidad de España perteneciente a la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es célebre porque en sus alrededores tuvo lugar la batalla que supuso la derrota de los comuneros de Castilla, el 23 de abril del año 1521. Debido a ese acontecimiento, cada 23 de abril se celebra en Villalar de los comuneros la fiesta de Castilla y León. Villalar de los comuneros se sitúa en la parte suroeste de la provincia de Valladolid, cerca de la provincia de Zamora y a poco más de 14 kilómetros de Tordesillas, a orillas del río Ornija. Queda entre las autovías del noroeste, la A6, y la autovía del Duero, la A11. Se une a estas vías provinciales mediante distintas carreteras. Amigos, nos encontramos en el paraje de Puente del Fierro, donde fueron alcanzados los comuneros. En este paraje nos encontramos con un monolito dedicado y en homenaje a los comuneros. En el mismo vemos una placa que pone a la Batalla de Villalar, 23 de abril de 1521. Vemos que el monolito, no sabemos si pertenece al mismo año que indica la placa, el 23 de abril del 2004. En otra placa también pone, desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Aquí en el paraje del Fierro, vemos una placa donde indica que los comuneros 6.000 salen de Torrelobatón hacia Toro. Las tropas del rey Carlos I, desde Peñaflor, les persiguen. Y su caballería, 500 o 600 lanzas, les alcanzan y atacan en una llanura junto al arroyuelo cerca de Villalar. La sorpresa, el cansancio y la lluvia hacen que muchos huyan perseguidos, dejando estos campos llenos de armas y cadáveres, 400 o 1.000 según versiones. Solo unos pocos lucharon. Padilla, derribado de su caballo por Pedro Bazán, fue hecho prisionero, al igual que Bravo y Maldonado, que al día siguiente fueron juzgados y decapitados en la plaza de Villalar en presencia del cardenal Adriano y de toda la nobleza de Castilla. En Villalar fueron enterrados. Aquí se acabó la rebelión de las comunidades, el día 23 de abril del año 1521. Son tazos informativos que vemos aquí en esta placa. Torre Lobatón estaba en aquella dirección y ellos, los comuneros, se dirigían hacia Toro, que está en aquella otra dirección. Y aquí les alcanzaron, en este paraje. Aquí vemos unos arcos que me imagino que emulan al Puente del Fierro. Incluso vemos que estas piedras son antiguas, con lo cual nadie nos ha sabido decir a qué se debe, pero debido al nombre del paraje, me imagino que se refiere a eso, al Puente del Fierro. Amigos, ¿os imagináis la batalla campal que pudo haber aquí? Increíble, increíble. En memoria de esta triste historia, todos los años, cada 23 de abril, se celebra la fiesta de la Comunidad de Castilla y León. Amigos, aquí en el centro del pueblo de Villalar de los Comuneros, tenemos el monolito en memoria de Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Es uno de los dos monolitos que hay en su memoria. Se supone que aquí fueron ajusticiados. Al menos eso es lo que indica la historia. El día 22 empieza la fiesta aquí en Villalar. Claro, y el día 22 se acaba rápido. ¿Ah, sí? O sea que por las tardes... Sí. Ya por la tarde hay que poncharse. Claro, pero por la mañana, el día 23, vienen autoridades representativas de... Sí, que vienen a traerle una ofrenda aquí. Sí, que lo ponen ahora, me imagino. Sí, lo ponen en el día 8. Sí, claro. Sí, sí. Y lo ponen en este. Ah, o sea que esto es nuevo. Sí. Ajá. Esto es de los nuevos de los señores que han pasado por el pueblo, no sé por tanto... Sí, sí, sí. O sea, los clientes músicos, como de... Ah. ...de gobierno. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿El antiguo este? Sí, es altísimo por el que yo hago lo que siento. Sí. Pero lo han restaurado, por lo que veo. Bueno, ha puesto un reloj ya digital, me parece. Ajá. Porque el que había era antiguo, era de máquina, de... Sí, claro. Puede que está retirado, está ahí, una reliquia. Ajá. Y bueno, ahí está, ya está torcido y todo. Está inclinado hacia la derecha un poco, ¿no? Inclinado, la esfera. No, no. Aquí nos encontramos una de las iglesias, la iglesia de Juan Bautista. Aquí, en Villalaz. Un vecino del pueblo nos ha dicho que a veces hacen representaciones de... De cómo ajusticiaron a los comuneros. No en el interior, sino aquí, en esta acera. Este año me han dicho que no lo van a hacer, pero que otros años sí te hacen representaciones. Nos encontramos en la iglesia de Santa María, aquí en Villalaz. Que actualmente es el Museo de Cultura, su Casa de Cultura. Y aquí, en el interior, hay parte del rollo donde ajusticiaron a los comuneros. Aquí vemos rótulos en una de las paredes del pueblo, donde pone Villalaz. Villalaz. De los comuneros, en letras gigantes. Cada letra, pues hace una referencia a lo ocurrido aquí, en aquella época. Incluso, refiriéndose a aquella desgracia, dice, tu tierra de Castilla, muy desgraciada. Comuneros. Y aquí vemos otra referencia a los comuneros. Aquí vemos el rollo donde ajusticiaron a los comuneros. Y aquí, en esta, vemos que indica el año en que ocurrió aquella desgracia. En el año 1521. En abril, para más señas, en Villalaz, ajustician a quienes justicia pidieran. Y desde entonces, ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Cuanto más vieja, la yesca más fácil se prenderá. ¿Quién sabe si? Y aquí, Sendino. Donde vemos a Juana la Loca. Es en referencia a Juana la Loca, en el castillo. Y aquí vemos distintas siluetas. De personas. Y aquí vemos. A los comuneros. También. El acueducto de Segovia. Y aquí vemos otra vez el rollo donde fueron ajusticiados. Y el reloj del pueblo. Vemos distintos rótulos en las paredes. Entre ellos vemos este de alzaremos la voz recordando a los comuneros que perdieron su sangre en estas tierras. O este que dice común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelve a ser la tierra, que vuelve a ser la tierra. Caen soldados y solo queda el grito callado de libertad. Aquí tenemos una con mensaje. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. En el puente de fierros, donde tuvo lugar la gran batalla, rechinaron los hierros. Con eco, que no calla. Donde tres valientes dieron su talla. Jorge Murtula. Padilla, Bravo y Maldonado. Lucharon en la campa de Villarar. Para que celebremos el Día de la Comunidad. Vanesa Gallego Represa. Aquí vemos uno de los arcos que hemos visto allí, en el punto donde se encuentra el monolito. En homenaje a los comuneros. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.